A su vez agradecemos a las autoridades del predio histórico que nos han podido ceder este lugar por el momento y a partir del 27 y el 12 de febrero tendremos el predio como antiguamente estaba, atrás de todo este pabellón que hay. Bueno, hacemos la rifa. Verde 131, verde 131, verde 131, verde 131, verde 131 ¿no está? Verde 131, 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 verde 13 Seguimos con otro vasito, Rosa 116. No la vamos a sacar de vuelta, que está aquí. Otro vasito, verde, 85. Verde, 85. Verde, 76. Verde, 76. Verde, 76. Vamos por el alpistero. Alpistero. Verde, 36. Verde, 36. Verde, a la una. Verde, 36. Vamos por el alpistero. Verde, 140. Verde, 140. Verde, 140. 140. 140, verde. 1, 2, 3. Ya está, listo, perdió. Ya está, se está llamando. No viene. Perdió. Rosa, 139. Rosa, 139. Está Rosa, sí, acá está Rosa. Ahí va Rosa. Ahí va Rosa. Ahí va Rosa. Ahí va Rosa. Vamos, vamos por la jaula. Vamos por la jaula. Vamos. Vamos por la jaula dentro. Listo, para que un misterio. No, 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 más viejo. Me la compran. Verde, 167. No, no, no. ¿Entra vez vos? Ay, Dios. Donala, donala. No. Sí, sí, yo. No vale, dos veces no vale. Dos veces no vale. No, 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 no. Dos veces no vale. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? Yo no la quiso donar, mirá. Por eso. No voy a recibir. Gracias. Gracias. No voy a recibir. No voy a recibir. Estamos. El veredicto de amarillo con cierre. A ver el sorteo, va, muchachos. Veredicto de amarillo con cierre. Salida número quinto puesto para la salida número dos. Fernández, Fernández, Daniel. Bien, señor Peloduro. No digan Fernando Daniel. Cuarto puesto. No lo conoce nadie a Fernando Daniel. Salida número quince del señor Herrera Gastón. Tercer puesto, salida número once del señor Schotter Andrés. Segundo puesto, salida número uno del señor Inhibe Daniel. Rubio, Rubio, Guiligan, vamos. Completero. Yo hablo más de que soy de primera. Salida número nueve del señor Hernández, Daniel. El señor Hernández, Fernández, 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 Fernández. Once de Schotter Andrés. El veredicto de amarillo se repite sin cierre. Quinto puesto, salida número siete de Vega Eduardo. Cuarto puesto, salida número trece, Domínguez, Daniel. Nos vamos creciendo, ya vamos aumentando, ¿eh? Chiquitos vamos aumentando. A ver, viene uno más alto, pará. Tercer puesto, salida número diez, Brondela, Pablo. Segundo puesto, perdón, segundo puesto, si bien digo, salida número doce, Trípoli, Lucas. Muy bien. Este no es, Lucas. Cambiado que estás, Lucas. ¿Cómo engordaste, Lucas? Antes de dar el primer premio, agradecemos la presencia de todos los aficionados. Ciudadena agradece la presencia. Salida número uno. Para la salida, puesto número uno, salida número nueve. Sabané, Jorge. Mejor frío, salida número... El premio doce del señor Trípoli, Lucas. Trípoli. No, no teníamos ni idea. Yo estaba en el ruido allá, vos. Estaba en el ruido de completo. Bueno, repetimos el próximo concurso.